Buenas a todos, soy Mayogob y aquí estamos en Minecraft y estamos en nuestra serie de Mundo Hostile, chicos. Y bueno, hoy os tengo que contar varias cosillas, entre ellas, como veis, el pico este, que me lo dieron el otro día paseando por ahí entre los pantanos, creo que era. Había una especie de lagarto, una especie de dragón, un acuático o algo así, y yo pensaba que era un bicho normal. Le empecé a pegar y resulta que era un boss, ya que salía la barra típica esta de cuando matas al Wither o al Ender Dragon. Así que era uno de los bosses que añade el lore spawn y nada, pues me soltó, entre otras cosas, esto y bastante experiencia y tal, ¿no? Entonces deciros que esto se hace con Titanium y Uranium, de hecho tenía pensado hacérmelo, ya que creo que tengo de los dos, porque te da, fíjate lo que te da. Esto te lo da de serie, yo no tengo absolutamente nada, la eficiencia y el fortuna te lo dan así ya, o sea, son, no sé, como armas especiales o así, que yo creo que son una chetada, pero bueno, es la verdad que está demasiado chetado, ¿no? Al igual que la mesa esta de encantamientos, la última que hicimos en el capítulo anterior, es una chetada que te caigas, o sea, es una chetada que vamos. Como ven, me he hecho ya todo de esmeralda, ya que, y además lo he encantado todo, gracias a la granja de arañas y de esqueletos que he estado ahí dándole un poquito de caña y tal. Y bueno, pues es baratísimo, encantar en la mesa esta de encantamientos avanzados, o sea, todo esto me ha costado nada, es súper barato. Fijaos todo lo que le he metido a la espada y no sé, no me ha costado ni 30 niveles, creo. O sea, algo realmente, un poco, me da un poco de cosa usarla y todo. Así que nada, vamos a hacer todas las herramientas de esmeralda, ya que tengo bastante. Y pasando un poco del diamante, ya que la esmeralda, pues fijaros la duración que tiene y es mejor todavía. Bueno, vamos a hacer todas las herramientas de esmeralda para como olvidarnos un poquito ya del tema de las herramientas y todo eso. Mira, nos hacemos una pala y nos hacemos un hacha y ya tenemos esto, vamos, a tope. Vale, entonces dejamos aquí esto por aquí y vamos a repartirlo así. Sí, ahí, yo repartirlo así leches. Bueno, vamos a ir a los palos y esto ahora nos olvidamos de ello. Vamos a ir a cantar. Uy, tío, me asusté, es que te mete un piño que flipas. Vale, vamos a ir a cantar la pala y el hacha. Y vamos a dejar esto por aquí mismo. Y nada, intentaremos también hoy hacer algún que otro portal, ya que me dijisteis en el capítulo anterior que ya tenía para hacer. A ver, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Aquí, vale. ¿Qué tenía para hacer algún que otro portal? Así que vamos, vamos a intentar. Está llegamos súper chetados. Y esto se me sigue lagueando demasiado. Mira, os podéis dar cuenta que es baratísimo a cantar. Por ejemplo, vamos a ponerle eficiencia 5. Vamos a ponerle un breaking 3, por ejemplo. Bueno, si el touch no vale la pena, la verdad. No, porque para lo que pueda coger, fijaros, 4 niveles me cuesta meterle eficiencia 5 y un breaking 3. O sea, está baratísimo, vamos, tirado de precio. Vale, pues ya tenemos para la encantada. Supongo que el hacha es igual de barata. Le pondremos... Joder, madre, lo mismo. Ya que básicamente la quiero para cortar. Le pondremos esto. Fortune no creo que sea necesario en el hacha. No creo que, bueno, suerte, 4 troncos ya, ni 3 troncos por cortar uno. O sea que debe ser un poco inútil. Oiga, si le pongo charners. No, ya, si esto es para ir cortando madera y tal. Y esto para coger de vez en cuando algo de tierra y tal. Y bueno, el pico, pues tenía pensado hacerlo... O sea, tenía pensado hacerme uno de shield touch. Ya que con este pico, pues ya tenemos la serie hecha prácticamente. O sea, este ya como que sobra un poco. Y de hecho no puedo quitar los encantamientos. Creo, porque no los hice con este... Con esta mesa, lo hice con la normal. Entonces no puedo recuperar tus encantamientos. ¿Veis? Y de fortune si me deja. A ver, ¿me deja con todo? No. No, me deja solo con el de fortune. Hombre, lo podría hacer así. Vale, recupero esto. Pues genial. Y ahora le meto shield touch. Le ponemos eficiencia 5. Y ya está, pues perfecto, chicos. Vale, tenemos este así, este así. Encima dura muchísimo este pico. Seguro, vamos. Porque si la esmeralda dura esto. Y este, fijaros, el ataque que tiene. O sea, tiene que durar, vamos. A ver, tenemos pico de shield touch. Tenemos pico de fortune. Todo equipado, vale, bien, cubo. El arco, fijaros, también lo he encantado un montón. Este sí me ha costado un poquito más. Me parece que me ha costado, pues, casi 40 niveles de encantar todo esto. No sé por qué el arco es mucho más caro que el resto de herramientas y la armadura también, porque la armadura me ha costado baratísima también encantarla. O sea, que no sé por qué el arco tanto y lo demás tampoco, pero bueno. Vale, me quería hacer un ender chest, ahora que lo pienso. Y es lo que vamos a ir a hacer, venga. Vamos a dejar las arañas, que son muy ruidosas, tío. De hecho, no sé si quita el león. No, vamos a dejarlo así va. Vale, vamos a hacernos un ender chest. O un par de ellos, mejor dicho. Uno puedo dejar por aquí. A ver, yo tenía... Bueno, vamos a hacer. A ver si tengo lo de... Aquí está, vale. Sí que tengo. Y creo que tenía más... Perla de ender por aquí. A ver. ¿Dónde tenía yo perlas? Aquí están, vale. Bueno, me llevo dos cuando me sobra. Dejamos esto por aquí. Vale. Para decir también que vi un... El otro día dando una vuelta también por aquí, que soy mucho de caminar. Vi un pedazo de bicho, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Draken, puede ser Draken o algo así. Y estaba en el bioma este, que son todo como cañas de azúcar y todo eso. Pues he empezado a ver tormenta y a llover. Y digo, bueno, pues nada, ¿no? Tormenta y lluvia, no pasa nada. Y de repente apareció un pedazo de bicho. Pero enorme. Y digo, madre mía, esto que es. Me he metido dos hostias. Y una de ellas me levantó por los aires. Y por entonces no tenía ni falling caída de pluma ni nada. Y de la caída y tal, y de la hostia que me metió, pues morí. O sea, tuve que ir a buscar luego rápidamente los objetos y tal. Que por cierto voy a haber grabado. Lo que pasa es que a veces me pongo a jugar ahí a mi bola y no me acuerdo de grabar. A ver, entonces esto era así. Necesito oxidiana. Yo tenía oxidiana, ¿no? Oxidiana para ir para mañana. Vale. Pues ponemos esto así. Esto por aquí. Y ya está. Ahí tenemos dos enderches. Vale, perfecto. Como ahora sí tenemos el touch, pues no hay problema. A ver, ¿dónde tenía yo la oxidiana, tío? La tenía aquí. No me acuerdo, ¿eh? Bueno, igual, ahí mismo. Vale, pues uno lo vamos a poner aquí. No nos cabe. Hostia, a ver si me he dejado el milquete de noche. Me parezca un golem de esos raros. Ah, no puedo. Vale, vamos a hacer el truco de la noche. El truco de la almendruco. El truco del almendruco. Que es la cama de emergencia, como os enseñé en el capítulo anterior. Vale, aquí tenemos. La ponemos aquí. La ponemos aquí, digo. No, ya no quiero ponernos. Que te pongas. Me la oye. Madre mía, el chaval le ha acostado. No quería dormir, ¿eh? Demasiado café, majo. Vale, pues hemos dormido. Ahora ponemos esto así. Esto es esto así. Vale, genial. Y... Y vamos a... Ver... Era... Madre mía, ¿dónde estoy yendo yo? Vale, era el cuarzo negro, si no recuerdo mal. Y en teoría son... A ver... Ahí salen siete. No me va a llegar. No me va a llegar. O sí. O sí, mira, justo. Son diez bloques para hacer un portal, pues justo. Vale, esto lo ponemos por aquí. Me está yendo un poco lento esto, ¿eh? Me pregunto. Y ahora vamos a hacer una sala de cofres. Por aquí mismo. Vamos un poquito más abajo, si eso. O sea, de cofres de portales. De portales. A ver. Si corto aquí. Bueno, fijaros lo que dura el hacha. Tres mil. O sea... Flipas. Flipas, flipas. Bueno, no tengo problema en gastar estos picos, porque luego los reparamos en la mesa. Súper fácil. O sea... No gasta nada. A ver, vamos a poner aquí. Ya os digo que esa mesa me parece una chetada, pero que flipas. Pero bueno, si está entre los mods, pues habrá que usarla. Vale, pues rompemos aquí. Aquí también. Vale. Vale. Debería que hacer... A ver, Majo. Esto también debe ir al logro. A ver si tengo escaleras por aquí hechas. Parece que no. Bueno, pues la damos en un momento y ya está. Vale. Hay leche. Bueno, con el video me voy a llegar ya. A ver, ponemos esto así. Y no puedo pasar. Pues hacemos así. Vale. Esto ahora hay que cambiarlo por... Algo decorativo. Vale. Esto así. Vamos a hacer así el hueco un poco así... A la rápida. Y luego ya si eso, pues... Lo decoro yo... Fuera de cámaras tranquilamente. Para que tampoco se haga demasiado pesado esto. Vale. Vale, genial. A ver. Vamos a hacer un hueco así... Otro así, otro así, otro así. Como que me parece que eran... En total tenemos como... Tres o cuatro dimensiones, creo. Puede que alguna más. Así que vamos a hacer esto un poquito así grande. Vale, 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 vale. Genial. A ver. Sería aquí uno. Aquí un portal. Vale. Lo hacemos aquí. Esto un poquito más despacioso. Un par de velas aquí. No, aquí no. Vale. De momento aquí. Vale. Vale. Entonces esto sería así, chicos. A ver. Sería esto así. Así, así, así. Así, así. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo se enciende esto? Tete, tete, tete. A ver. Sé que hay un cacharro. ¿Cómo se llama esto ahora? Inmiter. No. Ahora vamos a buscarlo un momentillo. Debe estar entre las cosas. Era algo como esto. Lo recuerdo. Lo estuve mirando el otro día. Era algo así. Activator. Este es. De hecho este es. Vale. Necesitamos Onix. Un bloque de cuarzo. Ah, no me llega, tío. Un bloque de cuarzo. ¿No sé? Un bloque de cuarzo. Buah, tío. Me falta un poco de cuarzo. Pues nada. Nos vamos al desierto. O sea, al desierto. Nos vamos al. Al nether, pero ya. Al nether, pero ya. Vale. Pues vamos a dejar estos. Vamos a dejar estos. ¿Cómo se, tío? Vamos a dejar el under chest. Aquí mismo de momento. Vale. Vamos a ir a buscar cuarzo. Vamos a ir a buscar cuarzo. La flag. Ay. A ver. Aquí empieza a pegar. Hostias. Aquí me quedo solo, eh. O sea, si quieres este es esta araña, eh. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Madre mía, con el lag, tío. Que te muera ya. Me he pesado. Vale. ¿Cuándo está yendo esto? 26 frames. Madre mía, qué lento. Vale, chicos. Necesitamos cuarzo oscuro. A ver. Vamos a dar una vueltecilla por aquí. Tú, garaño, ¿también quieres dejar tranquilo a pesar? Despires. Madre mía, madre mía. Que lagoza, lagoza, lagoza. Vale, a ver si acaba de cargar esto. ¿Y esto qué es? ¿Es como un árbol de cristal o qué? No sé, tiene una seta rara ahí. Y azul. Vale. Hay como unas nubes de... De un gas raro que no sé qué leches es. Vale, vamos a quitar esto. Hostia. Uy, esto, madre mía. A ver, tú fuera, tú fuera. Oye, la araña está aguantando un montón, eh. Y con esta espada que he resistido a dos o tres golpes, vamos. Vale, vamos a coger el cuarzo este. Genial. Vale, no sé qué necesitamos, pero... Tú, déjame ir tranquilo, pesado. A ver, quiero subir aquí. Vamos. Vale, mi eficiencia 5 en el Nether no me convence mucho. Va demasiado rápido. Fijaros. Madre mía. No te des cuenta, estás en la lava, pero rápido. Vale, a ver, esto qué es. No sé qué. No es como un spawn de los bichejos, esto. De hormigas leches. Vale. A ver, don de leches ahí. Cuarzo oscuro, tío. Tú que me dejes que te doy. Bueno, de hecho, el pico mete más que mi espada. Mete más que el doble. Vale, pillamos todo esto, chicos, de paso. Porque me parece que el cuarzo blanco también se necesitaba para un spawn. O sea, para un portal. No estoy seguro ahora mismo, pero bueno, en todo caso, si no, para decorar. Tú que quieres. Te pides. No me hace falta ni espada. Voy así con el pico este, me cargo de lo que pille. Soy un boss. Venga, hasta luego. Hostia. Me explota en la cara. Menos mal que llevo la armadura esta. Súper, vamos. Vale. Pues estaría bien encontrar cuarzo. No sé, bajar ahí. Porque luego va a subir. Voy a poner esto así. A ver, tú, ¿qué quieres? Que me dejes tranquilo, pensad. Vale, pillamos esto. No. Estos creepers de aquí explotan enseguida. O sea, no te dan tiempo a nada. En cuanto se te acercas, te hace pum. Vale. ¿Qué me está desagando? No, hormiga, tío. Tira para allá, hombre. A ver, chicos. ¿Dónde hay cuarzo negro? Vale, si no me equivoco, esto también era para hacer un portal. Pero me parece que ya tenía esto yo. Esta cosa que... Esto puede servir para hacer un basurero o algo así, ¿eh? Porque lo que tienes aquí se quema. O sea que puede hacer... Puedes hacerte un... Un basurero de estos bastante limpio. Vale, veamos esto. Que no es lo que estamos buscando, pero bueno. Madre mía, que medito me da este pico aquí, ¿eh? No te descuidas, estás llevado medio nether. Y no, broma. Si no, fíjalo, mira. O sea... Vale, a ver, ¿puedo salir de aquí? Por favor, quiero salir de aquí. Vale, subimos. Ay, perdón, ¿deleches ahí? Cuarzo negro, tío, ya está. ¿Qué me dejes, hombre? Para no tirar la flecha tan fuerte, no sé qué le deis, a ver. A ver, por aquí... Venga, tío, que el otro día vi cuarzo negro al casi nada más salir y ahora no hay moneda. Oye, tengo el portal guardado, ¿no? Portal, ah, vale. Ahí está. Déjame tranquilo ya, pesados. No. Ahí, caca. Caca, 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 caca. ¿Tú qué quieres? Hostia, de un piño me lo he cargado, madre mía, chaval. Este pico... Es como el martillo de Thor. El pico de los dioses. Toma, 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 toma. ¿Quién quiere más? ¿Tú quieres más? Hostia. Madre mía, chaval. Soy como Rambo, tío, con el pico este. Que te pires. Vale, a ver si me dejan tranquilito un momento, porque no veas tú. Pesados, que me dejen ya, hombre. Hostia, me ha soltado. El salto de la araña, ha hecho. Vale, este cerdito nada. Ay. Te pires. Vale. Esto que son hormigas, tío, que me dejéis tranquilo, hombre. Ahora salto por aquí. Ahora, fuera. Fuera, he dicho. Vale. Nada, que no hay marea, no hay cuarzo negro, tío. No es posible. No sé si es que está en otra profundidad o qué, pero si lo trae, encontré yo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No, 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 no. Para atrás, majo, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. No logro darle a la capulla esta, que te estés quieta ya, hombre. vale a ver tomemos aire tomemos aire ven aquí a lo malo de ir con el pico es que me cargo todo lo que lo que hay alrededor aquí tenemos genial genial pues con esto ya me llega me ha dado o no me ha dado? ah si digo leche no escucho yo el sonido de cuando recoges vale pues de paso me llevo todo esto espero que no me caiga lava ahí no llego ahí no llego no llego no llego ah vale igual ahí te quedas esto que es? a ver lava for no tengo ni idea de que se hace con eso bueno chicos ya tenemos el cuartfámonos de aquí va fuera vale no estamos demasiado lejos vamos a comer eso sí que aunque vayamos súper chetados aquí como te descuides se te junta vamos no quiero nada no quiero nada fuera aquí por dónde hay que ir tío? en serio estoy allí? me la juego? bueno podemos hacer el fall in tampoco pasa nada como en una de estas me caiga la lava me voy a caer en todo vale subimos por aquí ¿quieres tú? vale chicos nos largamos de aquí pero ya venga hasta luego hasta luego vale a ver si me deja dormir antes de que se spawnen bichos un poco de suerte vale genial pues ya tenemos el cuartfá me parece que me llega para hacer el igniter ese o como se llame a ver me parece que era con onyx vale tenemos que hacer un bloque ¿cómo era el bloque? ah tío hostia leches pensaba que era de 4 madre mía chaval pues menos mal que he cogido sobra vale pues pillamos esto así esto así esto así y ya tenemos vamos a dejar esto por aquí a ver tú por aquí que no sé qué eres tú por aquí tú por aquí cuarzo blanco que he cogido un montón genial porque me gusta también para decorar o sea que vale ponemos esto así hay que pegar la nariz tío esto por aquí vale esto así a ver esta tela donde vamos a dejar aquí así un poco venga ya lo colocaré yo luego si eso me voy a llevar unos bloques por si acaso esto lo dejo aquí el enderche lo llevo también vale espero no pillar la dimensión esta rara vamos allá vamos allá vamos allá wey hey vale me ha tenido una pinta más chunga esto vamos a decorarlo así por poner algo porque no queda demasiado bien pero bueno vale se me ha ido como el sonido tío ¿en serio? sí, sí, se ha ido como el sonido o algo así no sé bueno vamos a entrar a ver qué tal está espero que no se me flipe esto ahora al entrar a ver vamos para allá va hostia si no se ve nada tío ¿esto qué es? madre mía no, 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 no ahí no se ve nada ¿habéis visto eso? solo se veía el portal a ver necesito algo ahí poción tengo como un lag raro caché en la mar ahora voy a cortar un momento chicos vale chicos ya estoy aquí aprovecha para hacerme un par de pociones de misión nocturna porque si no no vamos a ver nada allí y aún así ya veremos si se ve algo me da un poco de cague ir para allá porque no quiero perder todo lo que llevo o sea que vamos a ver qué tal venga vamos a tomarnos esto ya ponemos esto por aquí esto por aquí y esto ya solo hace un ruido un poco raro pero bueno a ver no veo nada no veo nada ahora sí veo unos bichos hombre con esto se ve un poquito mejor pero aún así no se ve nada tío vale como había probado yo en anteriores versiones aquí no se ve absolutamente nada no sé si hay alguna forma de hacer que se vea con algún tipo de de antorcha o algo a ver por lo que tengo entendido estos bichos son como los endermans si les miras a la cara te atacan o sea no hay que mirarles eso es lo que yo tengo entendido pero parece que no es así parece que no es así porque me están atacando igual madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía como 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 por suerte no me hace mucho daño por suerte vale el caso es que tengo que buscar aquí que hay un boss o algo no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí te imagino que en esta dimensión estará el material para entrar en la próxima dimensión o algo así a ver es que no se ve nada tío si me alejo mucho bueno lo primero portal porque si no pongo esto ya para que vámonos si no pongo el indicador este ya vamos a ver pues no veo nada aquí como de diferencial yo si hay materiales o no madre mía chaval no me empujes tira para allá hay hombre que quieres de métodos hostias y pillas vale peligro aquí es que estos bichos te empujen por un barranco cualquier cosa porque hacer daño no hacen demasiado pero como me tiran por algún sitio donde no se puede como ahora por ejemplo me queda un tu prima que te pide de aquí hombre a ver vamos a ir por allí un momento que parece que hay cueva no no es cueva tío ey que quieres tú que te pides hombre a ver esto lo puedo pegar o que que es esto blackstone vale para que sirve esto me llevará un poco por si acaso sirve para algo no se pero bueno es que no se ve nada más tío no se si hay otro material por aquí pero la verdad es que no se ve nada tío no se ve nada tú que quieres tú que quieres anda empujador es que me gusta mucho empujar vale no me quiero sumar a un precipicio porque estos me la lían estos me la lían seguro y ahí abajo estoy viendo algo ahí abajo hay algo si hay un material como blanquecino vale pues imagino que ese material que tenemos que buscar por aquí chicos pues está complicada la cosa complicada no lo siguiente porque solo he visto ese de ahí abajo y esto pues no mola nada no mola nada yo podía ver por aquí algo madre mía tío pues nada que no si es que no se no se ve una leche vale eso de ahí parece agua imagina yo que debe ser agua y podría tirarme pero no me fui un pelo de que luego hay una caída o algo así pille y no puedo recuperar mis cosas pero en serio si tengo que conseguir materiales que se ha visto y blanquecino que está uno cada mil bloques o como es la cosa ahí se ve como una luz o no o ese efecto de vale es un efecto raro es que no se ve ninguno más a ver por aquí chicos voy a comer un poco a ver a ver a ver pero pero en serio tío o sea madre mía chaval va a encontrar las cosas esta voy a flipar pues nada me puedo morir aquí dando vueltas para encontrar materiales no sé a lo mejor sería mejor hacer una cueva yo mismo y de ahí puede que salga algo seguramente haga eso mira ahí estoy viendo ahí estoy viendo ahí estoy viendo a ver que da a ver si me da la mena o da partes o que leches da esto y a ver que material es blindonite vale o sea que el material que necesitamos de aquí es la blindonite pues muy bien chicos ya hemos visto el blindoasis la verdad que es muy acogedor por decirlo así venga vamos para casa ya vendremos aquí a buscar el blindonite ese a ver vale hey hostia no me asustéis así que te mete una castaña con la espada esta que vamos que lo flipas bueno chicos pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado ya hemos visto hey tú que quieres me cago en tu prima pero si es de día ven aquí ven aquí es de día o se está haciendo de noche bueno este no le voy a hacer nada ni con la espada esta ¿sabes? a ver a ver a ver a ver hijo mío me quiere dejar despedir me quiere dejar despedir o te mete un piño se me ha hecho de noche vaya 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 me van a liar vale me separo un poquito así no otro hombre lobo déjame tranquilo dejarme bueno dicho chicos espero que os haya gustado cualquiera os ha dejado en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos chau 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 ¡Gracias!